La victimización de Fernando Villavicencio. Su presidente o expresidente me ha acusado que yo cobro dinero de la CIA. Llego acá... No, pues con... ¿Con quién? Con una poderosa seguridad. Dos ex agentes del FBI, un agente del Mossad. Tú me estás diciendo que el gobierno de Estados Unidos te puso agentes de seguridad para hacer un retorno a la Fiscalía. Que no te creo, ¿en serio? No, en serio, es incrédulo. Su gobierno allanó mi casa. La Fiscalía, no el gobierno, allanó la casa porque hackeó los correos del presidente y otros altos funcionarios. Y fue enjuiciado penalmente por espionaje. Me tuvo cinco años en el exilio. Tuve una sentencia ilegal. Fue condenado por injurias por una denuncia maliciosa y temeraria. Yo me confieso y digo, ¿es posible yo por qué firmé esa denuncia? Creo que en la denuncia del 30S cometimos un pequeño desliz, que fue poner que el presidente salió de la Universidad Técnica de Quinoxia, salió del regimiento Quito a la URSS. Supere los problemas que tiene. Usted, jamás lo voy a superar. Y tiene que pagar. Y van a pagar. Superelo. Villavicencio miente y se victimiza. El odio lo domina. Los ciudadanos no están para shows, no están para situaciones personales o para venganzas. O sea, no pueden ustedes seguir con esa cantaleta de que los corredistas somos delincuentes. Eso no lo vamos a permitir, pues, presidente. ¿Hasta cuándo? Jamás lo voy a superar.